El Bon Ecuador aporta en el cambio de la matriz productiva del país y hoy Lisset Villarreal, coordinadora de comunicación, compartirá con todos nosotros los beneficios obtenidos al comprometerse con el desarrollo de las empresas locales, estrategia que desde hace 22 años se ha implementado en el Ecuador y que ha desembocado en el crecimiento de la industria nacional. Bienvenida en Boa Lisset, buenas tardes. Buenas tardes María Antonieta, muchas gracias por la oportunidad que nos das de compartir importantes y aventadoras noticias en este importante espacio. Gracias a usted por acompañarnos esta tarde. Desde enero Lisset del 2014, El Bon Ecuador ha duplicado el número de unidades que producen en el país. ¿Esto significa también que ha utilizado materia prima nacional? Así es, mira, nosotros de hecho desde el año 2009 iniciamos con la producción nacional de algunos de nuestros productos, específicamente fragancias y ha sido durante todos estos años que hemos tenido un aprendizaje continuo con estos productores locales y nosotros como compañía también hemos tenido la oportunidad de desarrollar no solamente estos productos, sino también a nuestra gente y a quienes contribuyen junto con nosotros a esta producción local. Este último año ha sido un reto importante. fuimos, como tú sabes, una de las compañías que primero firmamos acuerdos con el gobierno convencidos y comprometidos con que podíamos lograrlo, con que contábamos no solamente con el insumo, sino también con la gente para hacerlo. Y es así que durante todo este año hemos, como tú mencionabas, producido una mayor cantidad de unidades de productos acá en Ecuador y eso pues ahora nos puede, podemos salir a decirlo y pues comprometernos también a que el próximo año continuaremos en esta misma línea y pues innovando, creciendo, pensando diferente y haciendo las cosas en línea con lo que el Ecuador ahora necesita. Lizeth, ¿cuál es el compromiso adquirido con el gobierno? Nosotros a inicios de año nos comprometimos a reducir las importaciones y es así que este año hemos producido más fragancias porque como ya te lo había mencionado, uno de los primeros productos que nosotros hicimos acá en Ecuador ya en el 2009 fueron fragancias, este año hemos estado produciendo fragancias, tenemos rolones también, tratamientos capilares, shampoos y entre otros productos que son de hecho uno de los más demandados por los consumidores ecuatorianos y que ahora pues nuestras emprendedoras pueden salir a decir que son productos 100% ecuatorianos sin que la calidad haya sido alterada. Es decir, hemos cuidado los estándares de calidad de Avon a nivel global localmente y pues no hemos tenido ninguna complicación con nuestros proveedores locales ahora y hemos mantenido ese compromiso, hemos producido una cantidad importante de unidades acá en Ecuador y eso pues ahora nos permite proyectarnos hacia un 2015 muy positivo con muy buenas perspectivas buscando no solamente el producir más sino también empoderar a la gente y hacer que más personas puedan beneficiarse de conocimientos de cómo producir productos de alta calidad y también pues sin olvidar que todas aquellas emprendedoras que confían en nosotros salen cada día con productos de calidad y ven en nosotros una fuente importante de ingreso adicional para sus hogares. ¿Cuál ha sido el aporte de Avon al desarrollo de la industria nacional? Nosotros hemos este año trabajado de la mano con productores como Qualifan, como La Fabril y ahora último con Empac Plus que también está trabajando de la mano con nosotros en cuanto a empaque se refiere. Es decir, ya no solamente es el contenido del producto el que nosotros tenemos sino también desarrollado en bases y eso tú sabes que aporta también un poco a la innovación, a la diversidad. Si teníamos industrias acostumbradas a trabajar bajo ciertos estándares, ahora pues nosotros les estamos permitiendo conocer aún cosas distintas, fábricas distintas, diseños diferentes y eso también aporta al tema de la matriz productiva porque no pensemos únicamente en datos y cifras sino también en cómo la industria se ve beneficiada en cuanto a su gente. Esto sin tener en cuenta que estos productores con los cuales nosotros tenemos alianzas importantes han tenido pues que incrementar su nómina de empleados y eso es también beneficioso. Nosotros también hemos tenido un incremento importante de asociados en nuestra compañía y lo vemos también como un beneficio tangible a raíz de el cambio de la matriz productiva. ¿Sus catálogos se hacen ahora en el país? Siempre lo hemos hecho. Nosotros desde que iniciamos operaciones en Ecuador hemos trabajado con proveedores locales para imprimir nuestros folletos, nuestros catálogos y eso también es importante destacar porque no podríamos hablar de que apenas este año nosotros hemos creído en la industria o hemos considerado productores locales para nuestros insumos y productos sino que desde hace mucho tiempo ya nosotros hemos invertido en Ecuador, hemos sido conscientes de lo importante que es desarrollar la industria local y así lo hemos venido haciendo y es una de las pautas que podríamos dar también para el siguiente año y continuar en la misma línea e ir incrementando también. Justamente le iba a preguntar cuál es la proyección de Avon para este 2015. Nosotros buscamos de hecho diversificar más el portafolio de productos de hechos en Ecuador. Tenemos ya como te decía varios productos que los estamos haciendo acá pero de la mano con proveedores locales queremos seguir haciéndolo, queremos buscar otros productos que podamos hacerlos acá, que sigamos aumentando esa cantidad no solamente de productos como tal sino insumos que puedan ser parte de la producción de estos mismos productos y que sean 100% ecuatorianos y estamos conscientes de que lo podemos hacer, estamos trabajando muy fuerte y muy de la mano para poder lograrlo y tener pues un año muy prometedor, muy positivo y sobre todo pensando en todas esas emprendedoras que confían en nosotros, que todos los días tienen en su mente lo importante que es el poder tener un ingreso adicional para sus hogares y que Avon pues les permite tenerlo. Lissette, gracias por acompañarnos esta tarde. A ti, muchísimas gracias. Éxitos para todos ustedes, éxitos para Avon. Muchísimas gracias. A usted. Si ustedes, amigos televidentes, quieren ver nuevamente esta entrevista yo los invito a ingresar en nuestra página web en www.telegrama.es en la sección En Boga, no solo eso, además ustedes también podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa. También pueden seguirnos en Twitter en arrobaenboga.es.